Fernando León, vecino de Lomas de Cocorí, impulsa un proyecto para que se cuente con un cementerio donde personas de escasos recursos puedan darle santa sepultura a sus seres queridos. Su sueño parece que ahora se hará realidad. Tras el fallecimiento de su hijo Daniel León, pudo conocer a la esposa de Santana Esquivel, a quien le comentó de su proyecto. Fue así como esta familia, que tiene una propia en Arizona, decidió donar aproximadamente una hectárea para que se lleve a cabo el proyecto. Y nosotros de alguna manera le pedimos al arquitecto universal que nos repare los medios suficientes para poder hacer de lo que la familia Santana Esquivel, Santana Durán ha regalado, un jardín, pero que se llame cementerio la divina misericordia, porque es solo la misericordia de Dios la que puede hacer esto. Tomamos y donamos una hectárea o 12 mil metros o 9 mil, lo que se diga ahí el topógrafo por los linderos que vaya a tomar. No tiene importancia que sea una hectárea o un poco más o un poquillo menos, para que don Fernando haga una realidad a su sueño. Y ahí lo aprobó y estuvo de acuerdo. La idea de Esquivel es donar la propiedad de alguna agrupación, como por ejemplo la Asociación de Desarrollo del Lugar, para que lo concrete. La idea es que aquí esto sea lo más barato, gastar aquí en una casita para un guarda y pagar la luz y pagar el agua y darle mantenimiento, nada del otro mundo, que sean los mismos deudos ahí los que vengan a sembrar una matica, una jardinera o esas cositas. Algunos vecinos de esta comunidad esperan que se lleve a cabo una reunión para informar de qué se trata. Yo diría que ojalá, tal vez Santana y todos acá, nos promuevan una reunión al pueblo, para ya hablar todo como es las cosas, porque ya yo he oído aquí ciertas cositas, como que no muy de acuerdo, entonces no nos hemos reunido ahí en la comunidad junto con esto, yo diría que sí hace falta una reunión para ponernos todos de acuerdo y que vayamos reempujando la barca a todos como debe ser esa barca. Fernando León asegura que con el terreno de disposición será más fácil que cementerio a la Divina Misericordia, como él lo llama, sea una realidad. ¡Suscríbete al canal!